Dosta, imao, con asisto, oye, ayeme ya nito más preciso, ya son sada, malo, malo mixto de gogo, sony, idemo, trecho, 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 sexta, ya fue, esa chamo da proverir, oye, 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 sada, malo, dobro, evo, evo ga, sada imamo, dobro, ova, šlum, java ovaj tanki, on meni trepeli, neke iznad, e, opet ja počem se djerati, on meni trepeli iznad, ovo pokazivača, uve, jednete doš, sve sve prijene strane, moram da sada, por a maklara, na medas, ene, tači, seve prijene strane, detaj, tieš, duviks que leo, on ait, idemo, sada, leči, na, sada, uježem, na, eh, na rezervat, eti čudove skroz, na pedoči, kudis te kudove za odioči, evo ga, sada ima ni on, Váquios rasgibóvato, pasivo. Últica, é que estaba en odicio, contato. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No quiero que me guste en miro si me guste No quiero esperar que haya un poco de boca. Ahora tengo que utilizar mi espinthor. Y lo resta. Lo voy a hacer. Y lo, ¿sabes? Cuando me puse en la última vez. Llegui, yo me puse en la primera gimnasia en el Semeništ. ¿Cómo se hizo eso? que nadie se conocía, y desde el miedo me estaba pensando en el que yo me estaba pensando en el pecho. Me llamaron los pisos porque me llamaron los pisos en el pecho, pero nadie se lo hacía en el pecho, así que fue interno. Ljubko, Ivo, Štejefo, Mateo, Chacama, nunca se llamó. Aquí está, 5 horas y 40 minutos. Vamos a ir adelante. Ahora voy a empezar, voy a ir a leer, 2-3 horas de trabajo. Pero no entiendo nos dañe, no entiendo nos dañe, lo que le preguntó. ¡Suscríbete al canal! 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 a los piscos de la mano y vean y vean ¿Por qué está bien? ¿Está bueno? ¿Ya tienes que irse? ¿No es la situación? Si, ¿ok? ¿Y si, no es así? ¿Es cierto? ¿Lo me das que? ¿Lo me das que? ¿Lo me das que? ¿Está lejos? ¿No es briso? ¿Y cómo de la? Yo nací, lo amo De hecho, y está pasando aquí A esa sala ahí, muchas coronas ¿Ya está presente? Uy, yo no sé qué son algo ya. Y solo voy a tener una prensa, ¿no? Oye, tú y tú. ¡Diego! ¡Ven, caba! 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 No así listil, hay unos... ¡Ven, caba. ¡Ven, caba, caba! ¡Ven hace 10,20 metros! ¡Ven, caba! ¡Ven, caba! ¡Ven, caba! ¡ wecéste se energe! ¡Ven, caba! ¡Venden, caba! Aenda que habよねz... ¡Ven, cabaja! ¡Ven, cabaja! ¡Ven, cabaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!